Síguelo, síguelo Kevin, este, Ricardo, Ricardo, síguelo, síguelo Ricardo, buena Falta Buena Checo Aquí están bien los tres, eh, aquí están bien los tres, ahí, caminando, órale a defender Ángel, Ángel, Kevin, nomás uno, los demás ahí atrás, ahí atrás, Ricardo, atrás Vamos Ángel, vámonos, grítale Christian, grítale, grítale, síguela, síguela, síguela Síguela Christian, síguelo, síguelo, presión, no te voltees, vamos, vamos Hey, no te voltees Christian Que no calles, que no calles, que no calles, Ricardo, ahorita se va de defensa de aquel lado, ok Bueno, síguelo Christian Ahí canta Christian, ahí canta, ahí canta, ven Christian, ven Christian, ven Christian Kevin, you play in the middle, you play in the middle, arrímatele, quicker, quicker, arrímatele Ok Ok Ok